El Ministerio de Inclusión Económica y Social ratificó su compromiso con más de 13.000 personas con discapacidad auditiva, psicosocial, intelectual y física para su atención y fortalecimiento de habilidades y capacidades a través de la firma de cuatro convenios por un monto de 200.000 dólares, en el marco de la cooperación interinstitucional con organizaciones como FENODIS. La Federación de ONGs está compuesta por 40 organizaciones a nivel nacional y son quienes brindan los servicios de manera directa a las personas con discapacidad. Tenemos un número aproximado de unas 30.000 personas que se atienden de manera indirecta a través de la Federación. Nuestros servicios de manera directa como Federación que van encaminados a las organizaciones no gubernamentales son servicios de capacitación, asesoría e información, pero nuestras organizaciones brindan servicios en lo que es educación especial, estimulación temprana, defensa de derechos, e inserción laboral, formación, capacitación, terapias de lenguaje, ocupacional, físicas en general. Nosotros con el MIE siempre hemos tenido el apoyo desde que fue creada la Federación y más aún en estos últimos cuatro años que nos ha venido apoyando de manera directa a través del financiamiento para poder ejecutar los proyectos de las federaciones. El gobierno de todos.